Te amo mi amor, y no sabes cuánto te extraño, sé que llegará ese día, el día en que estemos juntos, tú y yo otra vez, que pase pronto. Yo quiero que conozcas más de mí, te amo mi amor, te amo. Arriba las cervezas, cállate, porque esta noche tengo que llorar, pero lloro de amor por ti, ruego por que vuelvas pronto, amor, pronto. Arriba las cervezas, mujeres. Arriba las cervezas, cállate, cuando digo que no quiero más de ti, es porque te amo. Arriba las cervezas, cállate, cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. Y la verdad es que estoy loca ya por ti, que tengo miedo de perderte alguna vez. Necesito aceptar que Dios te amas, va a separarte de mi vida. Díganle. Es una locura, es decir que no te quiero. Yo evitaré las apariencias, ocultando evidencias. ¿Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo, ya no más mentiras, que me muero de deseos. Yo te quiero más que a todo, necesito de tus besos. Le haces falta a mis días, más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más de mí, mi amor. Yo sé que quizás esta distancia esté matando nuestro amor, pero ¿sabes? Yo sigo aquí, sigo esperándote y sé que algún día volverás y me sacarás de este mal sueño. Te extraño, mi amor, te extraño tanto. Te extraño, mi amor, te extraño tanto. Te extraño, mi amor, te extraño tanto. Y la verdad es que estoy moja, yo moro por ti. Yo tengo miedo de perder que alguna vez. Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida. Mi amor, arriba. Es una locura, es decir que no te quiero. No evitan las apariencias, ocultan tu olvidencia ¿Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo, ya no es mentira que me muero de deseos Yo te quiero más que a todo, necesito de tus besos No haces falta mi vida, más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí, son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí, son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Y todo el mundo con las manos arriba Arriba cañete Arriba, arriba, arriba otra vez Mi amor es una locura, es decir que no te quiero No evitan las apariencias, ocultan tu olvidencia ¿Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo, ya no es mentira que me muero de deseos Yo te quiero más que a todo, necesito de tus besos Yo te quiero más que a todo, necesito de tus besos Yo te quiero más que a todo, necesito de tus besos Yo te quiero más que a todo, necesito de tus besos Yo te quiero más que a todo, necesito de tus besos ¡Muchísimas gracias!